¡Oh! ¡Muchachos! Me acabo de despertar y quiero jugar Roblox Hoy vamos a jugar el simulador de carrera de mascotas Pero este es un juego de carreras un poco diferente Haga click para lanzar sus mascotas No estoy seguro por qué tenemos que lanzar mascotas Pero como de costumbre vamos a empezar a tener las mascotas más noobs de todo el juego Y conforme avance el video vamos a gastar cada vez más y más y más rounds Hasta conseguir las mascotas más poderosas de todo el juego Pero muchachos antes de empezar quiero ver 20.000 likes ahí abajo Comenten un emoji de su mascota favorita y ahora sí vamos a dar Ok muchachos ya estamos en el juego y dice ¿Con qué mascota quieres empezar? ¿Un perro o un gato? Amo a los perros, amo a los gatos, pero amo más a los gatos Ok tenemos un gatito nivel 1 No sé de qué sirve el daño pero a ver vamos a empezar Vamos gatito nivel 1 a la primera carrera ¿Qué tenemos que hacer? ¡Ah! Ok mandamos el gato a atacar Ok aventamos a nuestros animales Atacan ahí, estamos atacando ahora a un granjero Ok atacamos cada vez a personajes más poderosos Ah ok si no acabamos en 20 segundos se acaba la carrera creo Estamos aventando básicamente a nuestros animales Eso está un poco crazy Lo cual ¿saben qué? No haría en la vida real pero esto solo es un juego de Roblox Así que me gusta, vamos a seguirlo haciendo A ver, este no lo vamos a acabar 5 segundos, 4 Oh my god vean ese hombre ¿Cómo va pasando? Me acaban de humillar Ya no acabamos Ok ganamos 140 monedas Ok está bien Me gusta, me gusta Ok eso estuvo divertido Ok muchachos Vean ese hombre Ok puedes tener muchas mascotas Y supongo que si tienes un ejército de mascotas Las puedes aventar todos al mismo tiempo El huevo más barato cuesta 500 Eso quiere decir que tenemos que pelear un poco más A ver, vamos a seguir aventando Ay pobre gatito Ah ya es nivel 2 el gatito Oh, oh Tenemos como un multiplicador o algo Vean esto Estoy en modo Saiyajin Aventando gatitos Siento muchachos Que si en la vida real yo fuera un superhéroe Sería como esa señora de los Simpsons Que tiene 80 gatos Pues así sería yo Aventaría mis gatitos Para que lucharan por mí Esto es un buen superhéroe Es como Gatubela Pero en vez de yo ser el gato Aviento gatitos Aviento a la Kobi Y a la Tomasa Que son mis gatas en la vida real Para que peleen por mí muchachos A ver, hay que seguir aventando a estos Vean, cada vez se ponen más mamados estos hombres Y creo que después va a haber otros mundos muchachos Vean, ya tenemos 300 monedas Necesitamos 500 monedas Para conseguir otra mascota Y quiero ver que va a pasar Cuando tengamos más de una sola mascota ¿Saben? Oh my god, este hombre se ve que va a estar 200 resiste Ok, creo que no se va a poder A ver, vamos a seguirle aventando No, no hay manera de vencer a este hombre Está mamadísimo Necesitamos mejores mascotas Claramente Y ahorita lo vamos a conseguir muchachos A ver, faltan 5, 4 Ok, quedamos otra vez Básicamente en el mismo lugar Y luego, ok Luego se ponen otra vez más nubes 240 Ok, gracias A ver, vamos a tener que empezar otra vez Vean, es que estos están regalados 390 Cada uno nos da 10 Tenemos que conseguir 500 450 Ok Ok, necesitamos 30 más muchachos Vean, ok Ella es nub también Tiene un gatito nivel 2 también Ok, muy bien, muy bien Por lo menos tiene buen gusto En las mascotas Oh my god Es uno de los nuevos avatars Están bien raros esos avatars muchachos Ok, ya tenemos 520 ¿Saben qué? Vamos a regresar Gracias Ya tenemos 570 Podemos comprar una mascota A ver qué nos sale Hay perro, gatito, abeja, ciervo Mapache Oh my god En mi casa muchachos En la vida real se meten los mapaches en la noche Y se ven un poco crazy Están gordos y son agresivos Así que creo que estaría bien tener un mapache en este juego Ok, un perro No siempre podemos tener lo que queremos en esta vida muchachos Perro nivel 1 Equipar Nuestro gato ya es nivel 3 A ver, vamos a ver Huevos El que más ha habido 16 millones de huevos Ok, vamos a calmarnos El que más ha jugado Ha jugado 4962 horas Ok Monedas 2 de sillones Y victorias de carrera 12 millones Ok, no sé si lo vamos a poder lograr Oh, ahora hacemos 4 de daño Oigan, eso está bastante bien Aventamos a veces un gato, a veces un perro Y el daño básicamente es la combinación de los dos Entonces, si tuviéramos mejores mascotas Haríamos mucho mejor daño Tenemos que pasar ya al siguiente mundo O sea, vencer a ese hombre grande y gordo Pero no sé si lo vamos a lograr Porque la otra vez no llegamos ni a la mitad Aquí es donde se pone difícil la cosa 4, 4 A ver, a ver si lo logramos, eh Uy, sí lo vamos a lograr 6 5 4 3 2 Oh, lo pasamos, lo pasamos Uy, 200 monedas nos dio Ok, otra vez se pone fácil Ganamos muchas monedas aquí Saben que necesitamos algo para correr más rápido, muchachos Creo que hay hoverboards en este juego Sí, 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 hay hoverboards Creo que necesitamos una hoverboard para hacer esto mucho más rápido Ah, vean esto Aquí abajo está el medidor de carrera No había visto eso Estamos en el mundo 2 Y hay 10 Y al final hay una calaca Lo cual no me da buena espina Que haya una calaca ahí, muchachos Probablemente va a estar muy difícil Pero ¿saben qué? Vamos bien Un pasito a la vez Y como les digo, muchachos Me acabo de despertar Y tenía ganas de jugar Así que si me veo un poco fachoso Un poco despeinado Es porque me acabo de despertar, muchachos No me juzguen, ¿ok? 400 defiende Ok, todos los demás defendían lo mismo Pero el jefe defiende el doble El jefe pasado defendía 200 Y este defiende 400 Estamos haciéndole buen daño Pero creo que no lo vamos a lograr Sí, no hay manera, no hay manera Ok, nos van a regresar Pero ya tenemos 870 Ok, tú ganas esta vez, hombre mamado Vamos a regresar Ok, ganamos bien, ganamos bien Tenemos 870 El siguiente cuesta 2,000 A ver, ¿qué más hay? Completa la carrera para desbloquear el siguiente mundo Ok, así, allá están los siguientes mundos A ver, vamos a comprar otra mascota Pero antes de eso ¿Qué les parece si compramos algo de suerte? ¿Por qué? Oh my god Hay paquetes que te dan impulso de huevos No estoy seguro que es eso Aquí está la suerte Ok, vamos a comprar 120 de suerte Vamos a comprar toda la suerte, muchachos Necesitamos toda la suerte Entre más suerte tengamos Más probabilidad tenemos de que nos salga Una mejor mascota cuando abrimos un huevo Y si nos sale una mejor mascota Va a hacer más daño Y si hace más daño Podemos pasar más lejos Y ganar más monedas Así que, muchachos Es básicamente un círculo perfecto De mascotas Ok, ya tenemos toda la mejor suerte Queremos impulsos Podemos comprar más monedas A ver, vamos a comprar doble suerte Podemos usar las tres de doble suerte Doble monedas también Siento que necesitamos doble monedas Y ok, con eso Uy, a ver, muchachos Doble oportunidad de explosionar mascota de oro Siento que ahorita que vamos a abrir mascotas Vale la pena ¿Dobles huevos? Si compramos esto Nos van a dar el doble de huevos Cada vez que abramos uno Eso suena muy OP ¿Saben qué? Voy a seguir comprando Ya tenemos como mil pociones aquí Vean, esta decía que costaba 100 robots Si cuesta 50 Oh, perdón Me gustó, me lo quedó A ver, ya Tenemos eso Ahora, en teoría Vamos a ver si nos dan dos huevos No, solo nos dieron uno Que se ha dorado Oh, salió raro Abeja Ok, entonces ¿De qué es el doble de huevos? No sé Pero ¿Cuánto daño hace la abeja? Por tres Ok, está bien Por dos, por dos y por tres Ok, suena bastante bien eso Vamos a ver si ahora podemos llegar más lejos Vean la abeja, eh Se ve peligrosa Ah, necesitamos coverbox ¿Cómo conseguimos una win? Hacemos siete daño ahora Vean Uy, atacamos más lejos, eh Estamos súper bien Oh, nos dieron regalos Una mascota más Ok, otro gatito Me gustan los gatitos Pero en este punto Preferiría otra cosa, la verdad Oh, nos dieron un huevo pro Conejito, ok Supongo que va a hacer buen daño Ya hacemos siete daños Una abeja Ok, nos dieron un buen de cosas A ver Oh, chequen eso Ok, ya tenemos dos abejas ¿Cuánto hace este? ¿110 de daño así? Ok, con esto podemos llegar lejísimos, muchachos Lo que necesitamos ahora es una hoverboard Porque vamos demasiado lento O sea, aunque tenemos buenas mascotas Que hacen buen daño Vean qué lento nos movemos aquí abajo Y tener mejores mascotas Nos va a salir más rápido Ok, pasamos facilísimo ya con esto Estamos pasando como unos jefazos A ver, carrera automática Creo que necesitamos pasar toda la carrera Para que nos den una corona Con eso podemos conseguir hoverboards Y podemos conseguir otras cosas VIP Suena bien VIP A ver, estamos pasando lejísimos Ya vamos en el mundo tres Tenemos tres mil ochocientos Es que todo gracias al conejito, la verdad, eh Ok, estamos mandando a nuestros animales a luchar En la vida real, muchachos Les digo No me gustan las peleas de animales Ni de gallos Ni de perros Ni nada de eso Pero esto es un juego, ok Esto es solo un juego Y no son peleas entre animales Estamos atacando a otros humanos Con nuestros animales Uy, este ya defiende mil seiscientos Está crazy, pero seguimos pasando A ver, siento que podemos pasar todo el juego, eh O sea, toda la carrera Luego, obviamente, va a haber mejores carreras Pero ahorita vamos bien Necesitamos conseguir wins ¿De dónde sacamos estas coronitas? Es lo que queremos, muchachos ¿Este cuánto defiende? Tres mil doscientos Este ya está un poco crazy, eh Tres mil doscientos ¿Lo podemos destruir? Creo que sí Hacemos ciento cuarenta de daño Eso está crazy El conejito da ciento treinta Y entre los otros dos, otros diez Ciento cuarenta de daño Bastante bien Vamos ya a la mitad Chequen esto En el cinco Vean qué lejos vamos ya Creo que este es el último que pasamos Pero vamos bien Senderos, necesitamos wins también ¿De dónde sacamos esas wins? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Estamos en el siete Vamos para el ocho Vean, ya defiende tres mil doscientos Uno normal ¿Cuánto defiende este? Doce mil Creo que no vamos a poder vencer a este Aunque le aventemos conejos, abejas Y lo que sea Este hombre está demasiado mamado Sí, no hay manera Faltan ocho No vamos a pasar No vamos a pasar Necesitamos conseguir un hoverboard urgentemente O esto va a ser demasiado lento ¿Qué nos van a dar ahora? ¿Una win? No nos dieron coronas ¡Desgraciado! Tenemos treinta y nueve mil Treinta y nueve mil está crazy A ver, ¿podemos abrir tres? Vamos a abrir de tres en tres Y además el conejito es el más chafa de estos O sea, si conseguimos cualquier cosa mejor aquí Con treinta y nueve mil seguro conseguimos algo mejor Vaca, cerdito A ver, ¿cuánto atacan? Treinta y nueve mil Ok, se va a poner un poco crazy esto entonces Se va a poner un poco muy crazy esto Ok, más vacas A ver, hay escotilla octuple A ver, vamos a abrir ocho a la vez Oh my god, ¿cuántas vacas tenemos? Uh, huevos mágicos ¿Qué son huevos mágicos? Vamos a comprar huevos mágicos Suena bien, muchachos Quiero que mis huevos sean mágicos Yo sé que eso suena mal Pero me refiero a los huevos del juego ¿Ok? A los huevos del juego No piensen mal, muchachos Venga de ahí ¿Qué no acabo de comprar? Tres huevos profesionales ¿De qué me hablan? A ver, vamos a abrir ¿Quién no ya había pagado para abrir tres? A ver, ¿saben qué? Escotilla automática ¿What? ¿Por qué no me dejan escotilla automática? ¿Cuánto dinero tenemos, muchachos? Tenemos mil ochocientos Ah, por eso no podíamos comprar Porque no tenemos dinero Ok, a ver Mascotas Equipar mejor La vaca hace trece mil Trece mil Y seis mil quinientos Nos salieron dos vacas doradas Pero creo que hay manera De equiparnos más mascotas Que es muy necesario en este juego Más uno Tenemos una cantidad crazy de vacas Vamos a equipar mejor Ahora, nos podemos equipar cuatro Pero hay una máquina dorada Vamos a combinar nuestras vaquitas Para hacer una dorada ¿Falló? No, perdimos a nuestras vacas Oh my god Ni modo, muchachos Necesitamos, muchachos Un hoverboard Por Dios santo Conviértete en socio de YouTube ¿What? ¿Yo soy socio de YouTube? Venme esto Yo soy YouTuber Necesitamos un hoverboard ayer Oh, conseguir la cosa de YouTuber Yo soy YouTuber ¿Por qué no tengo eso? Por dos monedas Uh, por dos monedas A ver, lanza por dos Oh, vamos a aventar el doble de monedas Mascotas O sea que vamos a hacer el doble de daño Muchachos, necesito una hoverboard Fue demasiado lento Oh, otra mascota nos dieron A ver Oh, nos salió un toro épico Qué buena suerte A ver, ¿cuánto hace? Doce mil Ok, es mejor la vaca dorada Pero está bien también A ver, ¿saben qué? Vamos a correr así Siento que con este equipo Podemos pasar esto fácil No sé ni cuánto daño estamos haciendo Oh, oigan, ¿soy yo? Vamos cada vez más rápido Ah, porque tenemos Tenemos rush Si seguimos venciendo mascotas A esta velocidad Ah, vamos rápido Ok, no necesitamos el hoverboard Entonces Simplemente con tener tanto daño Vamos rápido Eso está súper pro ¿Cuánto daño estamos haciendo? Ni siquiera estoy viendo Oh, my God, está crazy Está crazy con estas mascotas Daño 100 mil Ok, eso está muy pro Daño 100 mil es una locura Vean qué rápido estamos pasando Ya vamos en el 6 Oh, my God, estamos pasando en un segundo Creo que vamos a pasar esta carrera Y podemos pasar a la siguiente A ver, ¿8? Lo único que me preocupa Es el último jefe, muchachos Sale una cadávera ahí ¿Cuánto defiende? ¿Cuánto defiende? Es el rey 2 millones Oh, my God Pero hacemos 100 mil Oh, no, sí lo destruimos Lo destruimos Como si nada, muchachos Como si nada Oh, nos dieron 5 wins Ok, ok Ya tenemos 5 coronas Necesitamos 10 para pasar eso ¿Saben qué? De hecho ¿Por qué no hacemos esto otra vez? Nos van a dar 5 wins más Y tenemos un hoverboard Y somos felices Vamos cada vez más rápido Cada vez más rápido Lo pasamos Nos van 5 wins más Y con eso ya Hoverboard Y somos invencibles, muchachos Siento que tenemos un buen de daño Y ni siquiera hemos hecho tanto Pay to win, según yo Podríamos llegar al ranking hoy, creo ¿Cuánta gente ha jugado este juego? 17 millones de visitas No sé si vamos a poder llegar al ranking, muchachos 17 millones Está crazy Casi 18, además A ver, vamos al 7 Vamos a ver Nos van a dar 5 wins más Vamos a contar el rey Contra el rey Adiós, rey Oh, sí tenemos las 10 Entonces, en teoría What? 250 mil O sea, nos desbloqueamos Pero ahora, ok, ok Tenemos que conseguir 250 mil gemas Podemos comprar 8 de estas Justo 8 Oh, son vaqueros A ver, mascotas, vaqueros Un barril Oh, el barril es legendario A ver 900 mil La serpiente con 300 mil El caballo, 300 mil Y el vaquera, 120 mil Ok, ok Me gusta Me gusta Tienda de mejoras Oh, más gemas Está súper pro ¿Y cuántos mundos hay? Yo vi que hay más mundos allá Ok, vamos aquí A ver, carrera automática ¿Cómo vamos aquí? El barril está súper pro Que es el más pro Es solo un barril ¿Se supone que es simulador de mascotas? Oh, my God Ya tiene por un millón de impulso Porque subió el nivel Oh, vean estos nuevos monstruos ¿Cuánto daño tenemos? 4 millones de daño Creo que lo vamos a pasar a la primera Y me gusta A ver, 4 millones Uy, ese ya defendió más de un golpe Ok, pasamos, pasamos Estamos pasando a mil por hora, muchachos Extraño al gatito No les voy a mentir Pero un barril siempre es bueno Si no acabamos Antes de que llegue esto a cero Nos quitan el boost de velocidad No, 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 no Nos lo van a quitar Uy, a nada estuvimos Pero ahora sí nos lo van a quitar Ya vamos en el 8 Pero ya defienden 25 millones A ver, ¿tú cuánto defiendes? 100 millones Eso está crazy 100 millones Ya nos quitaron la velocidad Ya tenemos 400 mil gemas No, vean esto Ya vamos a uno por hora No puede ser A ver, tenemos 400 mil gemas ¿Podemos comprar esto? Ok, y ahora como medio equipo Oh, ya tenemos el hoverboard Ok, no va tan rápido Pero tampoco va tan lento Como ir caminando Y podemos comprar mejora De que vaya más rápido Nuestro hoverboard Entonces está bien Ahorita solo es nivel 1 el hoverboard Pero puede ser mejor 21, ok 50 millones Vamos en el 9 Siento que podemos pasar Este es el penúltimo A ver, carrera automática voy a poner Para que dispare más rápido 200 millones defiende Ok, creo que sí lo vencemos Sí, sí, sí Vencemos a este El último no sé si lo vamos a pasar, muchachos Si tuviéramos equipadas más mascotas Haríamos más daño A ver, 100 millones Y solo es uno normal Eso está crazy ¿Cuánto va a defender el último jefe? 100 millones lo vencemos fácil Pero si defendiera 200 millones Creo que no lo vencemos Y siento que el último va a defender 200 millones ¿Un billón? ¿Un billón? Muchachos, me esperaba que fuera No sé, 200 millones 300 millones Pero un billón y medio O sea, no hay manera Necesitamos hacer mucho más daño Para vencer a este hombre O sea, una ridiculez más Ok, ok, ok Ya entiendo, ya entiendo Puedo entender un mensaje A ver, tenemos 6 millones Podemos abrir 8 de estos A ver, 8 de estos Épico Oh, nos salieron 2 épicos 2 águilas épicas Oh, nos salió una dorada ¿Cuánto hace? 10 millones de años Ok, ok, ok Creo que podemos pagar Para equiparnos todavía más mascotas 3 más Vamos a pagar para eso, muchachos Estamos teniendo muy buenas mascotas A ver, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto de daño tenemos? 46 millones con esa águila Y a ver, ¿podemos comprar? Más suerte Más velocidad de horror Cuesta 2 millones Ok, está carísimo Pero vamos a comprar más suerte Con nuestras gemas Y más 10% de gemas Ok, ya no se alcanza para nada A ver, muchachos Con esto estoy casi seguro Que podemos llegar hasta el final, eh Hacemos mucho más daño ahora con estas Y tenemos 8 mascotas 46 millones Vamos a pasar en un segundo Y además tenemos boost de velocidad Y hoverboard Vamos a ir a 800 mil por hora Chequen esto 100 mil Oh my god De pronto ganamos un buen de gemas 300 mil Cada jefe nos da 100 mil de monedas, creo Oh, vean Ese hombre va delante de nosotros Creo que lo podemos alcanzar, eh Solo tiene 3 mascotas Creo que vamos más rápido que él O vamos igual de rápido que él, tal vez ¿Cómo está en este mundo Si tiene un gato? No entiendo ¿Cómo está en este mundo Con esas mascotas? Pero está crazy A ver, ya vamos a llegar al último Que defiende un billón y medio Aunque tengamos 46 millones de daño Un billón es un buen A ver Ese hombre lo destruyó en un segundo El último jefe Ok, sí lo vamos a destruir Sí lo vamos a destruir ¿Cuántas wins nos va a dar? 10 wins Ok, no está mal No está mal Y que sigue acá Tenemos 10 millones ¿Cuántos mundos hay? ¿Cuántos mundos hay en este juego? A ver, podemos saltar el Oh, podemos saltarnos los rivers A ver Un poquito de pay to win No le hace mal a nadie Ok, ¿y qué hace el renacimiento? Ah, nos da más daño Más daño y más monedas Oh, ¿qué es esto? ¿Cuánto daño haces? Un billón Ok, podemos comprar 8 de estas Estamos como en una mina ahorita Araña, araña No nos salió nada pro, ¿eh? ¿Cuánto daño hacen? 18 millones ¿What? Diamante Si combinas de oro Haces una diamante Ok Vamos aquí a ver qué tal ¿Cuánto defienden esto? Creo que lo podemos pasar bastante rápido No sé cuántos mundos hay en este juego, muchachos Pero siento que vamos bastante bien Y no hemos gastado tanto robo, según yo Oh, vean ese golem está súper pro Vean la velocidad, muchachos Vean la velocidad, nada más Oh, my God 2 billones y medio 2.8 billones Y ni siquiera es el más pro Siento que el jefe de este mundo Va a defender trillones Vamos a regresar Y con eso podemos comprar uno de estos huevos Que deben estar bastante pros Esperamos que nos salga uno muy raro Perro de cristal Ok, creo que es el más común Ah, no Es bastante raro, es bastante raro A ver cuánto daño hace 320 millones Eso está bastante bien Ok, muchachos Con eso tenemos 1.3 billones de mascota Esto hace 200 robux Y hace 140 billones A ver, vamos a comprar uno Oh, my God Tenemos que comprar más espacio 30 más de espacio Podemos pagar para equipar más A ver, vamos a comprar una de estas 140 billones Señor supremo mítico Es una ridiculeza Ah, nos salió dorado 280 billones da Oh, my God, qué buena suerte No, con esto sí vamos a pasar En un segundo Chequen esto, muchachos No está tan caro 200 robux me parece muy bien Para el OP que está Y tenemos que seguir haciendo reverts Vamos a ver En la tienda ya tenemos todo A doble daño nos tenemos Vamos a comprar doble daño también Creo que ya tenemos casi todas las demás ¿Cómo vamos? En el 9, oh, my God A ver, en el último jefe Vamos a comprar el último jefe Ya tenemos casi 5 millones de gemas A ver, ¿cuánto decir? De un golpe los trillones Ok, nos dio 20 wins Y podemos pasar el siguiente Antes de eso Vamos a regresar acá, muchachos Quiero mejorar la velocidad del hoverboard Tienda de mejoras Podemos comprar más suerte Más gemas Sí, vamos a gastar todo en más gemas Más suerte Ya está el máximo Ya no nos alcanza para nada Pero después lo compramos Oh, podemos comprar más mascotas también Ok, nuevo mundo ¡Tantos mundos hay! Vean, siguen habiendo mundos Y mundos y mundos Fichas Ah, aquí son las fichas A ver, vamos a comprar impulsos Por dos fichas, muchachos No sé qué son las fichas Pero ¿saben qué? Seguramente sirven de algo Así que vamos a comprarlas Tenemos 900 millones Vamos a comprar una de estas De 600 millones es Ok, loro azul Se ve bastante pro 280 billones Ok, está súper pro Y a ver, vamos a comprar ocho de estos Común, común, común Legendario Uy, legendario 70 billones Ok, a ver Vamos a ver qué tal nos va en la jungla A ver, ¿cómo nos va aquí? ¿Cuánto daño tenemos? 4.9 trillones Oigan, ¿estamos crazy, no? 4.9 trillones es un buen Ok, estamos destruyendo todos de un guamazo Seguimos bien Siento que estamos avanzando muy rápido en este juego Y me gusta, me gusta mucho 22 trillones defienden eso Ok, ¿vieron eso? El jefe defiende 22 trillones Nosotros hacemos 5 trillones 44 trillones es eso No hay manera de que pensamos al último jefe, yo creo Pero podemos llegar a él Y vean, ya tenemos 3 billones de monedas Sin el boost de velocidad vamos increíblemente lento Venga, venga, venga Empezamos a comprar el siguiente jefe 56 trillones, lo vencemos A ver si no defiende cuadrillones el siguiente jefe, muchachos Me da miedo 56 trillones y no es el jefe ¿Cuánto defiende esto? 180 trillones Bueno, 179 trillones Es un buen, muchachos ¿Cabes? Tenemos que hacer más rivers, ¿eh? A ver, ¿cuánto va a defender el último? Siento que va a ser una ridiculeza el último, gente ¿Verdad? Cuadrillones, 10 cuadrillones Vean eso, le hacemos .01 de daño Ok, no hay manera No hay manera Vamos a regresar A ver, muchachos Me acaba de llegar una invitación a un server privado Me mandaron un mensaje y me dijeron que me uniera Pero no hay nadie conectado ¿What? Estoy en el Discord de este juego Y me mandaron un mensaje y me dijeron Únete a este server privado Pero no hay nadie aquí ¿Qué está pasando? ¡Oh, se acaba de meter! A ver, vamos a buscarlo ¿Es el creador del juego? Supongo que es el creador Porque tiene... ¿Es el creador del juego? Me pasaron el link Pero no me dijeron para qué A ver, vamos a saludarlo ¡Oh, vean esto! ¡Oh, me mandó una solicitud de cambio! Es que tengo desactivado el chat ¿Qué es esto? ¡Oh, what? Dice infinito ¿What? Vamos a darle un gatito Nos acaba de mandar ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es que no puedo mandar chats ¿Por qué no puedo mandar chat? Espera, vean su título Pirata de juego Es su título, no sé por qué Muchachos, el creador del juego me acaba de regalar esto Y se lo pedí ¡Qué rifado! ¡Qué rifado! Muchas gracias Si estás viendo esto, a Siri Vlogs ¡Rifado! Muchachos, me lo regaló y no me pidió nada Vean la mascota que me dio Megamek Creo que es Es esta mascota Es esta mascota que va a salir en dos días El sábado Estoy grabando esto en jueves Así que esta mascota va a salir el sábado Que creo que es el día que voy a publicar este video, muchachos Entonces, si están viendo esto en sábado Y quieren conseguir la mascota que me acaban de regalar Se pueden meter al juego con el enlace en la descripción Jugarlo Y creo que pueden conseguir esta mascota que me acaba de regalar Ah, aquí está, aquí está, aquí está Es que no podía abrir su chat porque tenía el chat desactivado Vamos a decirle gracias En inglés A ver, vamos a equiparnos la mascota que nos regaló ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Vean su mascota ¿Qué es eso? ¿Qué es esa mascota que tiene? Dijo, piu, 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 piu Oh, my God ¿Qué es eso? Le dije, ¿dónde puedo conseguir eso? A ver si me regala una A ver si me la regala Oh, my God Vamos a ponerle guiño, guiño Guiño, guiño A ver si me la quiero regalar Vean eso Dijo, es imposible conseguirla Pero puedes cachear una Megamek En el huevo de 15 millones Te puedo regalar una Vamos a decirle, por favor Tengo que llegar al ranking A ver si nos la quiere regalar Muchachos, amo al creador de este juego Ya nos regaló una súper buena Pero ¿sabe qué? No está de más pedirlo Tal vez nos la da Muchachos, se está rifando El creador de este juego Solamente por buena onda Por favor, consiguieran apoyar Su juego con el enlace en la descripción Pruébenlo Porque se está rifando A ver, nos mandó un trade request Vamos a regalarle un perro Vamos a regalarle un perro Contra su... ¿Por ocho de monedas? Oh, my God Oh, my... Dijo, cero existen Vamos a decirle gracias O sea, tenemos la única mascota De estas en todo el mundo Vamos a salirnos de este server Vamos a meternos a un server normal Creo que jamás ningún creador De un juego me había regalado Algo tan crazy Vean esto O sea, esta que está súper pro Ya se ve chiquita ¿Cuánto da esto? 1.2 nanillones Y por ocho monedas Y esto, no sé ni qué quiere decir eso Hasta estorban de lo grande No veo nada A ver, tiene una de mejoras Podemos mejorar A ver, vamos a mejorar La velocidad del hoverboard Vamos adelante Siento que vamos a pasar Cualquier mundo en un segundo Básicamente, creo que Con eso vamos a completar O sea, todo el juego Vamos a pasar todo en un segundo Faltan dos minutos para el jefe ¿Cuánto daño hacemos? 8N No sé qué son los N Pero siento que estamos un poco crazy A ver, muchachos Vean eso Es que siento que tengo Tengo un guardia Y un mega guardia atrás Y ganamos Oh my god Una cantidad ridícula Nos da por ocho de monedas Tener equipada a esa mascota Vean eso Por ocho monedas Eso está crazy Tienen habilidades súper pros Veinte millones Vamos a pasar esto en un segundo, ¿verdad? En un segundo vamos a pasar todo, muchachos Todavía no tengo VIP A ver, vamos a comprar VIP Tenemos que apoyar al creador ya La verdad, se ha rifado por ayudarnos Compramos VIP Es que siento que ya Pase lo que pase Vamos a vencer lo que sea A la primera, ¿no? Creo Ganamos un billón cada segundo Chequen esto Está demasiado crazy Es que ya da igual Las demás mascotas Vean qué chiquitas se van Cero existen, vean No entiendo cómo dice que cero Si yo tengo una O sea, tenemos una mascota Imposible de conseguir Eso está ridículo Oh my god Sigo emocionado Estamos pasando obviamente todo A la primera, muchachos A ver, ya tenemos 37 millones Podemos comprar todas las mejoras Con gemas Completamos eso, obviamente Y cuál es el siguiente mundo Oh my god ¿Cuántos mundos hay? Oh, estamos en el cielo Ok, muchachos Ya podemos hacer otro River A ver, vamos a hacer River Sí, ok A ver, esperen, ¿qué? ¿Estamos otra vez en el principio? No me digan eso Oh my god Tengo que pasar todo otra vez Ok, muchachos Voy a pasar todo otra vez Los veo en un segundo para ustedes Un buen rato para mí No sabía que tenía que pasar todo otra vez Si hacíamos River Ya no voy a hacer River Ah, chequen lo que estoy viendo La secreta Que es la que tenemos aquí, muchachos Es gratis La van a regalar Si estás conectado en el evento O sea, si estás conectado en ese momento Hoy, el día que estoy publicando esto Si están conectados Literal, se las van a regalar Completamente gratis Solo tienen que estar conectados Eso está pro Probablemente me voy a conectar en este momento Para que me la den, muchachos Porque es gratis Voy a pasar todo otra vez, muchachos Muchachos, ya estamos en el cielo Una vez más Y creo que es el penúltimo mundo Creo que el último va a ser el infierno A ver, vamos a poner carrera automática aquí En el cielo Creo que podemos pasar Oh my god ¿El cielo es contra pelotocinos? Oh no Voy a matar a miles de pelotocinos Con las mascotas Pelotocinos ángeles Dominus El mono de Dorth Esto está random Pero hay pelotocinos ángeles, muchachos Realmente estoy en el cielo Todo el mundo sabe que los pelotocinos Van al cielo, muchachos Todos los pelotocinos terminan en el cielo No lo digo yo Lo dice la ciencia Y lo dice este juego Ya tenemos dos cuadrillones Oh my god Estamos ganando una cantidad ridícula de monedas 15 Oh my god Creo que de hecho ya No sé si estamos destruyendo desde un solo golpe Ya defienden un buen Y por cierto Nuestra mascota más pro Cada vez hace más daño ya Porque ha subido de nivel Hace 1.7 cuadrillones Y vean Va a subir de nivel Oh, pasamos Ok, ya pasamos Siguiente mundo Es el infierno ¿Qué es esto? Oh my god Si hay más mundos todavía Oh my god Hay más mundos A ver, vamos a completar el infierno Vean esto, muchachos Es que no veo nada por la mascota A ver, ¿qué pasa si la desactivamos un segundo? Se ve súper pro Pero no veo nada Ahí, ahí, ahí Así me gusta, así me gusta Así puedo ver a quién estoy destruyendo Y se ve cuando las aviento De todas maneras locales ¿Ya pasamos? Sí, ya pasamos Gracias, ya pasamos Este es el último mundo Literal estamos en el último mundo ya Cofre de poción Ok, gracias Dorado ¿Cuánto da? SPX ¿Qué es un SPX? A ver, vamos a comprar esta mascota No sé qué es un SPX No creo que sea tanto A ver Momia Hydra Salió dorada además Wow Pero a ver, ¿cuánto tenemos de ahí? 18 nanillones Vamos a hacer esta carrera Vamos a ver si podemos vencer al último jefe de un solo golpe Si podemos hacer eso Ya no hay nada más que hacer O sea, literal Estamos muy crazy Tenemos el mejor equipo que existe Una mascota que existe en cero en el mundo Que no sé cómo es posible si nosotros la tenemos Pero vean esto Estamos pasando todo de un solo guamazo Quiero ver si al último jefe lo vencemos de un golpe Eso me interesa saber Podemos vencer al último jefe de un solo guamazo Todos estos de uno Chequen Un golpe muere Un golpe muere Este es el último jefe Lo podemos vencer de un solo golpe Aquí se define todo, muchachos Somos los hombres más poderosos que jamás han existido en este juego 3, 2, 1 Un solo golpe Un solo golpe Y lo destruimos, muchachos Está demasiado crazy Ya no hay literalmente nada que hacer Rompimos el juego Muchas gracias al creador de este juego Por regalarme estas mascotas Recuerden que les dejo el link al juego en la descripción Y nos vemos Gracias, bye